Gracias y paz, amados hermanos. Lo que van a ver en este vídeo de a continuación es probablemente uno de los casos de idolatría evangélica más grande que he podido ver en los últimos días. Como profeta de Dios, bajo la autoridad del apóstol Sergio Enriquez. ¡Cuidado! Declaro por la espada de Dios, y por la espada del apóstol Sergio Enriquez, y por la espada del apóstol Sergio Enriquez, y por la espada del apóstol Sergio Enriquez. Es lamentable, y es lamentable. ¿Nuestro padre de la alma? No entiendo nada. Te reclamo libre de toda matición. ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Nos encontramos varios factores curiosos en este vídeo. En primer lugar, el hombre que está mostrando su clara idolatría, junto a todas las personas de alrededor que corean el nombre de su ídolo, ese hombre, para empezar, se declara apóstol no, se declara profeta. Él es un profeta. Su idolatría es sobre su apóstol, y está claramente ahí reflejada, pero él es un profeta. Ahora, la segunda cosa y el segundo elemento sumamente interesante es la aparición de la espada. Cuando empieza a proclamar esas palabras, saca una espada. De la nada, una espada aparece en el altar. Y yo les digo una cosa. Si yo estoy en un culto, yo estoy predicando en una conferencia, y de la nada, un hombre saca una espada en el altar, yo me pongo un poco nervioso. Realmente, ustedes en la iglesia, en un culto donde vamos a adorar, a escuchar la palabra de Dios, a orar al Señor, ¿ustedes esperan que la gente traiga estas escenificaciones como una espada y cosas similares? Y esta no es la única vez que veo una espada, ¿eh? Por alguna conferencia, porque había por ahí un reconocido evangelista, también, que trabajó mucho por las zonas de América del Sur. No sé si todavía sigue muy activo. Que él andaba por ahí con una espada. En ese caso, él decía que simbolizaba la espada de Salomón, ¿no? Te entrego esta espada. Coloco sobre tu costado derecho una nueva unción de suprema, de gloriosa sabiduría que viene de lo alto. Pero andaba por ahí haciendo de las suyas, también con una espada. Hermanos, yo también veo que eso se está poniendo de moda en las iglesias, ¿no? El tema de las escenificaciones y cosas así simbólicas, ¿no? Sacamos una espada, sacamos un pedrusco, ponemos fruta, hacemos una escenificación para representar algo. Cada vez está más de moda esa especie de predicación teatral, esa especie de predicación que ya no tienes que ser predicador. Además, tienes que ser un poco un actor, ¿no? Tienes que saber actuar, tienes que haber estudiado cine, tienes que haber hecho un curso de actuación, haber especializado también, haberte especializado quizá en algo teatral, porque últimamente parece que en el púlpito, a falta de buena palabra, pues siempre será buen recurso, una buena escenificación. Pero lo más curioso de todo esto y lo que es frustrante a la hora de verlo es el hecho de cómo alzan el nombre de su apóstol. Yo no sé si se han dado cuenta o yo soy el único que ve raro esto, porque si usted está viendo ese vídeo y usted piensa, a ver, Juan Manuel, yo eso lo veo normal, no le veo nada de malo, ustedes pueden escribirlo ahora en los comentarios y decir, mira, Juan Manuel, te estás volviendo un poquito delicado, le estás buscando las tres patas al gato, eran las tres, las cinco patas al gato, no me acuerdo. Pero mira, Juan Manuel, yo creo que no es para tanto, que qué están haciendo por la espada de Dios y de nuestro apóstol y quedan libres por el poder de la espada del apóstol de nuestro padre del alma. Ahora, mira, mira qué cosas. Ya el hecho de que lo llamen padre del alma. ¿En serio? De verdad, la paternidad espiritual ya ha quedado más que demostrada que no tiene fundamento bíblico. Que las veces que vemos en la Biblia que alguien se refiere a una relación de ese tipo, se refiere al acto de esa relación cariñosa, de afecto, pero no está hablando de la paternidad en cuanto a cobertura, a tú tienes mi bendición. No habla de esa manera. Cuando el apóstol Pablo dice que Timoteo le sirvió como un hijo sirve a un padre, no está hablando ni de cobertura, ni que Timoteo andaba bajo la cobertura o la bendición del apóstol Pablo, ni nada similar. O cuando el apóstol Pablo dice, tenéis muchos maestros, pero tenéis pocos padres. El apóstol Pablo no está hablando de paternidad en el sentido de cobertura, tenéis mi bendición. Está hablando del hecho de que Pablo fue quizá el precursor en cuanto a la predicación del Evangelio en esa zona y esas personas nacieron de nuevo, conocieron al Señor a través de la predicación del apóstol Pablo, pero no está hablando para nada de esta cobertura espiritual que se han inventado en este tiempo, que parece más una franquicia que algo espiritual. Estas cosas de que tú tienes que tener cobertura, tienes que tener un padre espiritual, que tienes que tener, eso no está reflejado en la palabra de Dios. Eso es una cosa que se han inventado. Estas iglesias, en su mayoría, estas iglesias apostólico, proféticas, del Evangelio de la prosperidad, este grupo son las que han promovido esto. ¿Por qué? Porque te sujetan más, te esclavizan más, te someten más. Incluso tu padre espiritual, entre comillas, puede estar haciendo cosas disparatadas, pero tú eres tan leal a tu padre espiritual que al final vas a seguir detrás de él, aunque no tenga un buen testimonio familiar, aunque acabe divorciado, aunque viva su matrimonio o se rompa su matrimonio, él va a seguir ahí y tú lo vas a seguir apoyando porque es tu papi espiritual. Así que cuando escucho además esa expresión, el padre de nuestra alma, nosotros solamente tenemos un padre espiritualmente hablando y ese padre es Dios mismo. El único padre que tenemos espiritualmente hablando es Dios. Nosotros podemos tener, por decirlo de alguna manera, nuestro padre aquí en la tierra, a nivel físico, a nivel sanguíneo, a nivel biológico, tenemos un padre. Es decir, tenemos un padre y tenemos una madre. Por eso estamos aquí. Entonces tenemos un padre. Puede haber sido más bueno o más malo. Puede haber sido un buen referente o un mal referente. Puede haber sido un hombre que nos ha tratado bien y que nos ha educado bien o un hombre que ha maltratado a la familia, ha abandonado a su hijo, pero tenemos un padre en esta tierra. Pero además de eso, todos los creyentes en Cristo tenemos un padre eterno, un padre espiritual. Nuestro buen Dios. Él es nuestro padre. Entonces, llamar a un hombre el padre de nuestra alma es cruzar un límite. No solo el límite de la herejía, sino el límite de la idolatría. Estás elevando a un hombre, es decir, a un hombre pecador, a un hombre débil, a la estatura de un Dios, del padre de tu alma. Cuidado, porque esto es muy peligroso. Por otro lado, equiparar, equiparar la espada de Dios, la espada de Jehová, como él dice, y la espada del apóstol. Esto es horrible, hermano. Es como si yo voy a orar y digo, Señor, trae sanidad sobre esta vida en el nombre de Jesús y en mi nombre. Tú ves el disparate. Imagínate que me llaman a orar por una persona que está triste y digo, Señor, trae paz, trae consuelo a este corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y en el nombre de Juan Manuel. ¿Verdad que eso es absurdo? ¿Verdad que es ridículo? ¿Verdad que es el colmo de elevar a un hombre a donde no se debe elevar? ¿Cómo puede llegar a alguien y decir por la espada de Jehová ahí que parecía, de verdad, parecía un dibujo animado que había cuando yo era pequeño y sacaba su espada, ¿sabes? Parecía un poquito esto. Por la espada de Jehová y por la espada del apóstol Sergio Enrique, del ministerio de Venecer, para quien no lo sabe. Claramente un ministerio de la prosperidad y muy alejado de las Escrituras. Pero cuando vemos esos resultados y encima todo el grupo y claro, tú ves a la iglesia que cuando no hay palabra en el púlpito, la iglesia está igualmente de la misma manera y letrada en las Escrituras. Y ahí, no, joren conmigo por la espada del apóstol y toda la iglesia por la espada del apóstol. Es tristísimo ver esas cosas. Es realmente patético llegar a ver el nivel de idolatría que se puede ver incluso en algunas iglesias evangélicas. Hemos hablado mucho tiempo de la idolatría de los católicos. Ah, nosotros no adoramos a los santos. Nosotros no adoramos al Papa. Nosotros no adoramos a María. Pero algunos adoran al apóstol Sergio Enrique. Algunos adoran al apóstol Maldonado. Algunos adoran a Dante. Algunos adoran hay idolatría en la iglesia evangélica. ¿Qué diferencia hay entre lo que el católico ve del Papa a lo que muchos de ellos ven en el apóstol Sergio Enrique? ¿Se han dado cuenta de lo que hace? Yo declaro libre, trae libertad en el nombre de Dios y del apóstol. Entonces, ¿de qué vamos a decir de los católicos con el Papa si algunos ponen a un Maldonado, a un Sergio Enríquez, a un, no sé, a otros de los que hay, un Ronnie Chávez y a esta gente los elevan a esa estatura? ¿Qué vamos a decir? ¿Con qué cara vamos a hablar a los católicos de la idolatría? Si ellos tratan a esos hombres como si fueran un semidios. Ah, Juan Manuel, hay gente que a ti también te puede adorar. Bien, eso está mal, pero nunca yo voy a promover esto. Yo nunca voy a decir hay poder en mi nombre, hay autoridad en mí, soy el ungido del Señor, hay del que me toca porque hay del que toca el ungido. Yo nunca voy a decir eso, yo nunca voy a enseñar eso. Es más, tú puedes ir, está abierta la puerta, puedes ir a nuestra congregación y sabrás que ahí enseñamos que los pastores son hombres de carne y hueso, sí, con la responsabilidad y el llamado de Dios de pastorear al pueblo, pero con sus debilidades y que ellos no son infalibles y que el poder no está en ellos. Ah, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí para ser libre. El que te va a hacer libre es el Señor Jesucristo. Pastor, ore por mí para que me cure, el único que cura es Dios. Pastor, ore por mí, ore por mí para que el Señor provea un trabajo, el único que abre puertas es el Señor Todopoderoso. Nuestra iglesia está enseñada en base a eso, que los pastores son siervos, mayordomos, enseñan, instruyen, guían, pero el único que tiene poder es Dios, el único infalible es Dios, el único Todopoderoso es Dios, el único que sana es Dios, el único que obra milagros es Dios. nosotros solamente somos siervos, instrumentos en las manos del Señor y no pueden poner la confianza en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra bendita de nuestro buen Dios. Nadie va a orar encaminando por fe diciendo nosotros pedimos sanidad en el nombre de Juan Manuel. No van a orar así, menudo disparate. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre dice Jesús. Es en el nombre de Jesús. El que nos da acceso libre al Padre es Jesús. El que nos permite ir con libertad al trono de la gracia en búsqueda del socorro oportuno es Jesús. Hermanos, cuando nosotros elevamos a un pastor, a un maestro, a un predicador, a un hermano, a la estatura donde han elevado a estos pseudoapóstoles, pseudoprofetas. Nosotros hemos caído en esa idolatría, nos hemos hecho un ídolo del hombre. Ahí ves una iglesia que corea su nombre, una iglesia que hace cultos para ellos. Yo he ido a iglesias que dedican días, no que le felicites, ah, felicitar el cumpleaños a tu pastor no tiene nada de malo como a cualquier otro hermano, pero he visto iglesias que dedican un culto al pastor, que dedican un culto todo para el pastor, para la mujer del pastor, un culto entero que paran la iglesia entera un día para darle culto al pastor. Que donde el pastor anda, parece que anda el presidente de las naciones, realmente parece que ha llegado el rey de reyes y los ojos de una iglesia se ponen más sobre el hombre que sobre Jesucristo. Los pastores tenemos una responsabilidad. Recuerdan Juan el Bautista. Oye, ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el Elías que ha anunciado? No. ¿Eres tú el profeta que tiene que venir? No. Entonces, ¿quién eres tú? Yo. Yo soy una voz que clama en el desierto. que prepara el camino. Nosotros debemos decir yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el que tiene el poder. Yo no soy el que sana. Yo no soy el que liberta. Yo no soy el que salva. Yo no soy el que transforma. Yo soy una voz. Alguien que predica. Alguien que enseña y que te dice ahí está la libertad en Cristo. La restauración está en Cristo. El poder está en Cristo. Ahí hay que ir. La fuente es Cristo. Jesús dice alejados de mí nada podéis hacer. Alejados del apóstol Sergio Enríquez sí se pueden hacer muchas cosas. Alejados del apóstol Maldonado se pueden hacer muchas cosas. Alejados de Juan Manuel se pueden hacer muchas cosas. Pero alejados de Cristo nada se puede hacer. Esa es la realidad. Cuidado con el corazón. respeta a tu pastor. Honra a tu pastor. Esos son llamados bíblicos. Honra a tu pastor. Respeta a tu pastor. La Biblia lo dice en el libro de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores pero cuidado con hacerte un ídolo de ellos. Hónralos. Respétalos. Obedece el llamado bíblico que hacen para la iglesia pero no los eleves a una estatura que no les corresponde. Esas iglesias son el reflejo de la falsa doctrina que ha invadido muchas congregaciones. Así como no irías a congregar a una iglesia católica o a una mezquita musulmana hoy en día no puedes entrar en cualquier iglesia evangélica. Examina bien lo que se enseña. Examina bien la vida de sus líderes de sus pastores de los que están al frente. Mira la congregación examina las escrituras y ten cuidado porque el lugar donde congregas va a afectar mucho a tu conocimiento de Dios y tu vida espiritual. Así que ten cuidado a la hora de elegir. Que este vídeo nos sirva para no caer en las garras de esos hombres pero guardar nuestro corazón también porque todos podemos llegar a caer en la idolatría si no nos cuidamos. Así que como dice el apóstol Juan al final de una de sus cartas hijitos guardados de los ídolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.